¿Qué noticias? ¿Qué noticias llego a mí? ¿Y qué grande es ilusión al saber que tu amor? Al saber que tu amor ya no era para mí ¿Qué sorpresa me llevé? Quedó herido mi corazón No te supe valorar Y ahora me toca llorar Al saber que te perdí Yo tuve la culpa De que te marcharas Y que tú lograras Arrancarme de tu vida Pues esto que has hecho No me lo esperaba Cambiarme por otro Cuando yo más te amaba Mil veces me arrepiento De todo el daño que te hice Quisiera tomar el tiempo y dar marcha atrás Pero me es imposible Yo tuve la culpa De que te marcharas De que te marcharas Y que tú lograras Arrancarme de tu vida Arrancarme de tu vida Cuando yo más te amaba Cuando yo más te amaba